Cuidar la alimentación de nuestros hijos es clave para su salud, sobre todo recordando que existen ciertas etapas en donde los niños necesitan convencerse para probar alimento, como nos explica nuestra experta en nutrición. Hay niños que te dicen no quiero, no quiero y no quieren probar diferentes grupos de alimentos. Nosotros como médicos les recomendamos a los padres de familia que siempre tenemos que presentarles el plato muy bonito a los niños y para que enamore su vista. Ahora sí que como dicen, de la vista nace el amor, entonces si tú le pones un plato muy bonito con poquitos frijolitos, con poquito arroz, otro poquito de color ya sea en tomatitos, ya sea en ejotes o en elotitos o en brócoli y una pequeña porción de carne, de proteína, pues el niño como que va a ser más colorido. Otra pregunta común es sobre las cantidades de alimento que necesitan ingerir los niños, así como el equilibrio entre los diferentes grupos de alimentos. Es que para que un niño esté nutrido no necesariamente tiene que ser una porción abundante de carne, de proteína, no, realmente los nutrientes que necesitan los niños para su crecimiento son frutas y verduras, porque de ahí se potencializa el hierro, el ácido fólico. Un ejemplo, si nosotros le damos a un niño un virote pequeño con frijol como un mollete y lo combinamos con un jugo de naranja, estamos potencializando la proteína pura. Estos dos tipos de nutrientes hacen que fortalezcan su nutrición en el niño. Desayunar, comer y cenar, así como las colaciones entre comidas son importantes. El secreto es la forma en la que se presentan los alimentos. Ahora, hemos visto que en los niños que tienen un peso mayor al que les corresponde para su edad y para su talla, aparte de que están con una desviación nutricional y que son con obesidad o con sobrepeso, están desnutridos, porque si a estos niños les hago exámenes de laboratorio, su hemoglobina está baja, su hierro está bajo, sus proteínas están bajas, entonces quiere decir que este niño está siendo alimentado con calorías vacías, calorías que lo llenan, no los hacían y no lo nutran. Otra recomendación es estar pendientes de los síntomas que no sugieran desnutrición, recordando que si este padecimiento no se detecta a tiempo, puede dañar el desarrollo de nuestros hijos. Para Hola California, Ada Mitre. Gracias. 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 Gracias.